Si queréis plata de Destiny 2, Aoya tiene los mejores precios y tenéis un link abajo en la descripción. Bendiciones, aquí te traigo un gameplay de Box Obscura en 8 minutos y pico, solo y sin morir, con 5 minutos de sobra al final, después de matar al jefe para que hagas lo que quieras con ellos, para que los aproveches, para que veas a la familia, yo que sé, lo que quieras con esos 5 minutos. Sí, os traigo el gameplay ya definitivo para ayudaros a completar Box Obscura solos y sin morir, y como os digo, sobran 5 minutos al final y la misión en general la hacemos en 8 minutos. El otro día os subí un gameplay completándola con menos de 19 niveles de poder, menos, y de hecho no sé, igual eran 22, porque la primera vez que lo hice era 1927, e igual, o sea, 1527 y os mezclé gameplay ahí, pero sí, en aquel vídeo os comenté otra serie de detalles, incluyendo cómo se obtiene el catalizador, explicando los pasos del catalizador y demás, así que echarle un vistazo, si no lo habéis hecho, pero aquí vamos a pasar por la forma más eficiente de completar la misión, sobre todo si estáis teniendo problemas para completarlo solo. Dicho eso, ahora sí, comencemos con el vídeo. Para empezar de fondo en pantalla podéis ver el build que traía, que era un pulsos para zoñar a los imparables, fusil de fusión con Borpal y Galarhorn, para causar buen daño. De fondo también podéis ver los modificadores, la resistencia al daño de arco y solar es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que podemos tener ese mod de temporada que nos permite tener los dos al mismo tiempo, y como veis traigo localizador de munición de fusil de fusión y de lanzacohetes. La subclase es la de vacío y los modificadores, aspectos y demás son los que veis de fondo en pantalla. Ahora, el gameplay y las cosas que hago creo que es lo que más importa, porque podéis llevar una variedad de armas y conseguir otro buen resultado igualmente. Las armas no es precisamente aquello de lo que más vais a depender. Ahora voy a destacar algunas de las cosas más importantes que quiero que tengáis en cuenta para que sepáis cómo completarlo con éxito. O sea, realmente el gameplay lo explica prácticamente todo, pero hay un par de puntos que no quiero que se os olviden. Hay montones de enemigos que podéis saltar como estos e incluso más. Por ejemplo, los de esta sala tampoco os importan, la verdad, si es que cruzáis directamente a por los otros, pero en ocasiones sueltan un poco de munición, quién sabe, así que podéis checarlo. Y sí, también podéis sacar la Sparrow aquí, así que sí, aquí probablemente os ahorráis ahí dos buenos segundos con la Sparrow. Ahora, estos iónicos tampoco deberían importaros. Le podéis pegar un tiro y matar a este si os toca el rojo, de cualquier modo no importa. Ahora, esto os importa, como veis, atropellamos a todos los enemigos con el Inquisidor, golpeamos el piloto con el Inquisidor también, explotamos una vez, y también vamos a golpear el pinche tanque con el Inquisidor y destruir el tanque de un pinche golpe. Ahí, de hecho, no sé si lo exploté de una... Ah, no, bueno, por lo general lo romperéis de una el tanque, solo que en esa ocasión llegué muy rápido y tuve que dar el otro golpe y ya está. Pero lo podéis romper de un golpe con el Inquisidor sin problema. Ahora, me cargo lo imparable, pues porque sí, pues porque platino, ¿sabes? No sé si influye mucho en las recompensas, pero el gameplay que veis también es derrotando a todos los campeones, ¿vale? Sin saltarnos ni uno. Ahora, esta nave es algo problemática, así que sí, terminad con ella mientras os dirigís ya hacia el otro área. ¿Vale? Realmente se puede destruir más pronto de lo que habéis visto ahí en el gameplay. Ahora, es importante también que toméis la posición que habréis que tomo con el tanque en la colina, ¿vale? Ya que desde ahí podemos destruir los dos tanques sin problema. Nada más tenéis que tirar hacia adelante y hacia atrás cuando os disparan los cohetes y listo. ¿Vale? Es de las mejores posiciones, las más estratégicas. Y luego ya el resto del gameplay lo explicará todo, ¿vale? Cualquier duda, pues me la podéis dejar en los comentarios. Y también os voy a dejar la guía que hice, la primera guía de Vox Obscura, que trae comentario explicando cómo se completan todas las fases. El gameplay no es... no se acerca, ¿vale? A lo chungo que... o sea, lo rápido que lo hemos hecho aquí. Pero en aquel gameplay lo hice con menos de 19 puntos de poder, ¿vale? Al menos. De hecho, la primera vez que lo hice era con nivel 1327. O sea, bastante por debajo del nivel requerido. 30 y pico puntos por debajo. ¿O cuánto? ¿No? ¿20 y pico? Sí, 20 y pico. Da igual, de cualquier modo, ahí tenéis otro gameplay en el que lo hice con menos nivel. Si es que queréis ver cómo aguanta el daño o lo que sea. Pero bueno, este gameplay me parece que es de lo mejor que podéis hacer para aprovechar el tiempo y completarlo rápidamente. Lo que se tarda en completar la misión son apenas 8 minutos en el gameplay que veréis de fondo en pantalla. Y como veréis, sobran 5 minutos... más de 5 minutos al final cuando derrotó al jefe. Así que tenéis esos 5 minutos extra para hacer lo que queráis con ellos. Dicho eso, os voy a dejar con el resto del gameplay. Disfrutadlo. ¿De dónde salen estas tropas? ¿Todos han desertado? Algunos, no todos. Si han reforzado al Leviatán, la operación de clonación de mi padre explicaría por qué son tantos. ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Este cofre de aquí os pueden dar la esparra exótica exclusiva de esta misión con suerte aparentemente. A mí me la dieron la primera vez que la completé, pero si no os olvidéis de abrir ese cofre y que sepáis que se puede farmear una esparra exótica si os ponéis a darle caña al cofre. Aquí podéis ver la esparra que os mencionaba, Emperatriz de Marfil. Y de nuevo, esta aparentemente os puede tocar con suerte, me tocó la primera, así que sí, esa es mi experiencia, pero por lo que he entendido se obtiene con suerte. No está nada mal, la verdad está bastante guapa con otros shaders que puede quedar bastante mejor, depende de cómo lo combinéis. De cualquier modo, ahí ya sabéis cómo obtenerla y también cómo obtener mensajero jugando solo y con 5 minutos de sobra. Ahí tenéis 5 minutos para hacer lo que queráis, espero que esta guía de verdad os sirva para completarlo solo sin ningún problema. Y pasaremos también a la guía en maestro cuando esté disponible para hacernos con el catalizador. Ya os comenté que es así como se obtiene el catalizador y de hecho pasamos por los pasos y lo que hace el catalizador en el otro vídeo, así que chécalos si no lo has hecho. Pero ahí habéis tenido la misión en 8 minutos, vale, y con 5 minutos se sobra al final. Bendiciones, espero que te haya servido de ayuda el vídeo, buen día, mejor semana, suscríbete si no lo estás, de la tu madre que la quieres y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.